Buen día, con mucho gusto. Aquí en El Bizarro vamos a enseñarle esta margarita, la que está aquí, la negra. Y hagamos seis pedazos de cinta. Aquí los quemamos los bordes que vamos a hacer este lado satinado. Hacemos esta forma, que quede aquí como una V. Lo doblas de esta forma, así, y lo doblamos hacia adelante, lo cerramos de esta forma, y lo quemamos para que cierre. Esto queda así. Estos son los pétalos. Nuevamente, hacemos esta forma, así, que quede la V aquí. Lo doblamos hacia adelante, lo volteamos, se coloca mitad y mitad, y se procede a quemar. De esta forma, van a quedar los pétalos de la margarita, así. Bueno, lo vamos ensaltando. Aquí ya tengo mi aguja con hilo amarillo, y se va ensaltando. Cuando ya tenga los seis pétalos listos, tenemos que mirar siempre del lado este está opaco, este está... Entonces, de este lado, el lado derecho, lo colocamos de esta forma. Ponemos en V, que queden las V aquí. Se doblan. Así. Así. ¡Vamos. 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 Gracias por ver el video